Ay, 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 que risa que me da, te van a matar, ni la plata no está, vendiste a la Argentina, soy capaz de vender a tu mamá. Ay, 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 que risa que me da, te van a matar, ni la plata no está, vendiste a la Argentina, soy capaz de vender a tu mamá. Ay, 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 que risa que me da, te van a matar, ni la plata no está, vendiste a la Argentina, soy capaz de vender a tu mamá. Patacón, quebracho lejos, la mitad que te parió, devolver la plata que te llevas, te sale serio, al exterior. Políticos de porquería, se robaron, lo poco que quedaba en la Argentina, yo sabía que nos cabía. Políticos de porquería, se robaron, lo poco que quedaba en la Argentina, yo sabía que nos cabía, yo sabía que nos cabía, yo sabía que a nosotros nos cabía, que vendía a la policía y encima nos reprimía. Si vas a reclamar, a pelear por el país, tenés mucho cuidado, te van a reprimir, te lo dije hace mucho y te lo vuelvo a decir, al gobierno hay que sacar para poder sobrevivir. Si vas a reclamar y te quieren matar, estén preparados para luchar. Ay, Fernando, qué rata que soy, ¿y cómo es? La ruta que te parió, devolver la plata que te llevas, te sale señor, al exterior. Ay, caballo, qué rata que soy, ¿y cómo es? Devolver la plata que te llevas, te sale señor, al exterior. Patacón, qué rata que soy, te sale señor, al exterior. Políticos de porquería, se robaron, lo poco que quedaba en la Argentina, yo sabía que nos cabía. Políticos de porquería, se robaron, lo poco que quedaba en la Argentina, yo sabía que nos cabía, yo sabía que nos cabía, yo sabía que a nosotros nos cabía, que vendía a la policía y encima nos reprimía. Si vas a reclamar, a pelear por el país, tener mucho cuidado, te van a reprimir, te lo dije hace mucho y te lo vuelvo a decir, al gobierno hay que sacar para poder sobrevivir. Si vas a reclamar y te quieren matar, estén preparados para luchar. ¡Gracias! ¡Gracias!